Hola cabezones, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y estamos aquí con nuestra novela visual, iba a decir de la semana, pero con la que estamos ahora, Trick and Treat, Truco y Trato, y vamos a continuar, recordad, en el último capítulo, justamente al final, sin dudarlo apuntó de nuevo a ese lugar, ¿y qué encontró? No lo sabemos porque enfocó con la linterna, así que comencemos vídeo. ¡Correcto! Pues estamos dentro, tengo yo el volumen demasiado alto, creo, le voy a dejar un pillizquito. Vamos a seguir entonces con la novela visual, con esta novela, que me habéis preguntado por ella, que es un poco oscura, pues realmente, y que si conocéis alguna más, esto lo contesto un poquito antes de vuestros comentarios, porque solo conozco una más así de este estilo así oscuro, negro, gris, que también está en el canal y no me acuerdo ni cómo se llama, entonces a la persona que me ha preguntado a las listas de reproducción hay una novela visual y es que no me acuerdo cómo se llama, me cago en la leche, si me acordáses lo diría. Así que comencemos, comencemos. Sin dudarlo, apunto de nuevo a ese lugar. Entonces me di con la sorpresa de que es la gata blanca, la que tiempo antes dio ese estruendoso maullido, pero esta vez se encuentra tendida en el suelo. Parece estar desmayada y herida. Entonces, ¿qué debería hacer? Vale, pues podemos ignorar a la gata o recoger a la gata. A ver, yo soy muy animalista en ese sentido, entonces yo voy a recoger a la gata, pobrecita. Lo mejor es continuar sin... Le da a recoger a la gata. Lo mejor es continuar sin despertarla. Esa gata es peligrosa. Es por su culpa que termine en este lugar y mis amigos están desaparecidos. Pero aun sabiendo eso, por alguna extraña razón, no puedo evitar sentir pena por ella. Aun si es extraña, no deja de ser un animal. Entonces me agacho para verla de cerca. Ella está inconsciente. Hay una delgada línea de sangre que proviene de su hocico. Soy un verdadero idiota. Me dije a mí mismo al momento que limpio la sangre de su hocico con un pañuelo que traía conmigo. Afortunadamente, no se despierta. Luego cierro su boca, logrando mejorar su apariencia. Ahora parecía estar plácidamente dormida. Tras un largo suspiro, me decido a recogerla con cuidado. No sé que tenga esta gata de especial, pero si ella me trajo a este lugar, quizás pueda regresarme a mi mundo. Con ella en mis brazos, decido que lo mejor que puedo hacer es continuar caminando. 231 AM De nuevo me encuentro en el oscuro bosque caminando sin razón alguna. Solo avanzando hacia adelante sin que pareciera que realmente estoy llegando a algún lugar. En mis brazos cargo a la gata que duerme profundamente. Ven aquí, estarás bien. Me detengo repentinamente. En mi cara se ve la clara incredulidad de que me invade en este momento. ¿Es esa voz otra vez? Murmuré a mí mismo sin que hubiera nadie para escucharme. Poco después de recoger la gata, una misteriosa voz apareció en mi mente. Es una voz femenina, suave y gentil, como si fuera la princesa de algún cuento. Pero no puedo confiar en ella. ¿En verdad me estoy volviendo loco? ¿O es que solo este bosque no tiene sentido? No lo sé, pero ninguna de las opciones me gusta. De pronto siento que la gata comienza a moverse en mis brazos. Bajo la mirada confundida, solo para ver como ella abre los ojos súbitamente. Enmudezco en ese instante. Por un momento los dos nos quedamos inmóviles. Con nuestras miradas fijas en los ojos del otro. Los ojos rojos de la gata me resultan perturbadores, pero también hay algo fascinante en ellos, algo que me atrae. Me pierdo en su mirada, como si estuviera hipnotizado. Hasta que la gata repentinamente salta con la intención de arañarme la cara. Mi reflejo es empujarla al mismo tiempo que salto hacia atrás, torciendo mi cabeza para esquivar el zarpazo del animal. Esquivo su ataque, pero en el proceso solté la linterna. Me asusté y actué con torpeza. La linterna cae cerca de mí, alumbrando a un árbol en las cercanías. Apenas la pierdo de mis manos, recuerdo lo densa que es esta anormal oscuridad. Rápidamente la recojo. Ni siquiera lo pensé antes de actuar, y luego trato de ver a dónde fue la gata. Apunto la luz de linterna hacia adelante descubriendo que se encuentra con el cuerpo encorvado a Arisca, como si temiera que fuera a atacarla. Aquellos ojos rojos me observan detenidamente, brillando con la luz de la linterna como si fueran joyas, reflejando un espeluznante odio y rechazo hacia mi presencia. Me quedo paralizado tras verlos, no sé qué pensar. La gata luego hace un estruendoso maullido, parecido al de antes, pero más débil. Aunque no por eso, menos aterrador. No me caben dudas, ¿hay algo malo con ese animal? Debe de estar maldito. Todo es su culpa. ¿Debe de ser algún espíritu maligno, una mascota de las brujas? Siento que el pánico se apodera de mí. Mi corazón late rápidamente, rogando por hacer algo. Mi boca está seca, mi frente cubierta por el frío sudor. ¿Qué debería hacer? ¿Esperar? ¿Escapar de la gata o enfrentar a la gata? A ver, no dejas de ser una gata, que con media patada la mandas al quinto carajo, en el fondo. Yo creo que voy a enfrentar a la gata. Espero que no sea el final. No, no debo caer en la desesperación. Tengo que calmarme y pensar bien qué es lo que hago. Con eso en mente, respiro profundo, mientras que pienso nuevamente en qué debería hacer. Pronto la expresión en mis ojos cambia pasando de temor a valentía. Me di cuenta de que es solo una gata. Sin dudas, una extraña, pero mi vida en realidad no está en peligro. No es como si fuera un tigre quien me acecha. Al parecer, su único poder es el de sus maullidos. Si pudiera matarme, ya lo hubiera hecho. Así que descarto sea capaz de ello. Ella solo debe servir para transportar a las víctimas a esta zona del bosque tan antinatural y sombría. Tras llenar mis pulmones con aire, me aproximo lentamente hacia la gata. Esta comienza a maullar cada vez más fuerte, pero decido inmutarme ante sus maullidos. Al ver que no retrocedo, ella entonces comienza a dar pasos hacia atrás con timidez. En mi mente sonrío tras ver eso. Ahora la presa es el cazador. La miro directamente mientras avanzo. Poco a poco, sus maullidos se vuelven más silenciosos como si perdiera fuerzas. Entonces salto y la cojo en mis manos. Ella apenas se resiste. Ya no eres tan ruda, ¿verdad? ¿Te sienta mejor así? La gata está temblorosa en mis manos. Se ve tan impotente que casi me siento como un villano. Pero no debo olvidar todo lo que ha hecho hasta ahora. Es su culpa que estoy en este lugar. Si ella me trajo aquí, entonces si la mato, sería posible que pueda regresar. Por un momento, aquella sombría idea cruzó mi mente. Nunca antes había matado a un animal. La verdad es que no podía sentirme orgulloso de hacerlo. Pero si lo hago, esta leyenda podría terminar aquí y ahora. Entonces, lo que debo hacer es... Solo mantenerla capturada, no la voy a matar, por el amor de Dios. Es tan solo lógico. La magia debe de morir junto con la gata. Ese debe ser mi boleto de regreso. Si la mato, todo acabaría esta noche y la leyenda terminaría. Seguro de mí mismo intento visualizarlo en mi mente. Pero por más que lo piense, al final soy incapaz de tomar la vida de otro ser vivo. Aun si de verdad es una gata endemoniada al servicio de la bruja, no me siento bien con matarla. Creo que soy demasiado amable para mi propio bien. Entonces, lo único que queda por hacer es mantenerla conmigo, esperando que tarde o temprano me permita escapar. Sin más que pensar, decido que lo mejor es continuar mi camino. 2.41 AM Han pasado unos pocos minutos desde que capturé a la gata. De nuevo me encuentro a mí mismo caminando con ella en mis brazos, guiado por la extraña voz. ¿Cuánto tiempo ya he estado caminando en este bosque? Aparentemente no el suficiente para que me vuelva loco, pero ya debo de estar cerca. No tengas miedo, ven conmigo, yo te ayudaré. La voz se escucha más cerca esta vez, parece que estoy yendo por el buen camino. No me inspira completa confianza, pero es lo mejor que tengo. Al menos a primera vista parece una voz amable. Estoy completamente concentrado en seguir mi camino, cuando repentinamente siento que algo me muerde. ¡Ah! ¡Con un demonio! Grité sin poder contenerme al momento que la gata mordió mi brazo. Afortunadamente, no fue una gran mordida, pero sí fue dolorosa. Con mi distracción, la gata aprovecha para saltar de mis brazos, cayendo a unos pocos metros de mí. Rápidamente, puso mi mirada sobre ella, furioso, pero algo ocurre que me hace olvidarlo. Repentinamente, la gata se cubre con una luz brillante. Tanto que ahuyenta la antinatural oscuridad que rodea el bosque, robándome el aliento. Bajo la luz de su figura, gradualmente va cambiando hasta que se deja ver, hasta que deja de ser la de un gato para pasar a ser una figura humana. La gata blanca. Ahora ya no está la gata enfrente de mí, sino una chica con una belleza increíble. En verdad que debo de estar enloqueciendo. Ella tiene el cabello blanco y los ojos rojos. Como la gata. Parece ser de mi misma edad. De estar en otras circunstancias la hubiera invitado a salir sin dudarlo. Solo imaginarlo hace que me ría de mí mismo en mi mente. Aún al borde de la locura, parece que algunas cosas de mí nunca cambiarán. Ella se acerca lentamente hacia mí, un paso a la vez, sin el menor temor. La chica entonces me mira fijamente a los ojos, con una expresión algo irritada. Sus labios se mueven. Parece estar diciendo algo, pero no soy capaz de escuchar nada. ¿Tratas de decirme algo? Murmuré a un confundido, con una cara de incredulidad, de que seguro me hacía verme estúpido. Chica. Vale, ahí ponía chica. Sé que dijo algo con una voz casi imperceptible. No entiendo qué quiere decirme. ¿Qué? No puedo escucharte bien. Pregunta a un confundido. De repente la chica pone una cara de mal humor. Por todos los cielos, ¿acaso eres sordo? Por fin pude escucharla claramente. Y en el mejor momento, porque parece que su paciencia estaba a punto de acabarse. Está bien, está bien. Ya entendí. Murmuré irritado. Todo mi asombro de apenas unos segundos atrás desaparece al ver la arrogante actitud de la chica. Al menos ahora no creo que fuera a morderme. Espero. La chica entonces bufa con irritación. ¿Qué tipo tan molesto tenía que tocarme? Dijo ella al momento que lleva una mano a sus labios haciendo una cara pensativa. Espera, ¿no deberías hablar mal de alguien que tienes enfrente? Fui rápido en responder. Por un momento me siento fastidiado al pensar que tengo que enseñarle modales a este espíritu o lo que fuere. Una lástima, tanta belleza desperdiciada en alguien tan arrogante. La chica hace una exclamación de fastidio tras escucharme. Lo siento, es un hábito que no puedo quitarme. Respondió ella sin sonar muy arrepentida, claramente una disculpa falsa. Luego de hablar ella desvía la mirada hacia los alrededores, como si le pareciera aburrido. Ya veo. Murmuré con fastidio. Acabo de conocerla y siento que no me agrada. Pero en fin, eso es lo de menos. No debo olvidar quién es esta chica. Ella es la gata que lo comenzó todo. Y con esta frase dejamos el capítulo de hoy por aquí. Es que me gustaría incluso utilizar esta frase para el título del vídeo. Ella es la gata que lo comenzó todo. Bonita es esta frase, coño. Copón. Pues nada más. El vídeo de hoy se queda por aquí. Yo espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis. Un gran like, una gran manita. Se agradece un montón. Dejadme lo que quieras en comentarios. Y si os gustó el vídeo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!